Para mí, pensar futuros también es pensar un futuro mucho más trascendental, más de lo que estamos ahora. Incluso sin mí, ¿verdad? La tecnología es un fenómeno global que trasciende y rompe todas las fronteras, querramos o no. Por lo tanto, la acción de las organizaciones como TEDIC también tiene que ser transfronteriza y más allá de lo que nos divide y enfocarnos más en lo que nos une. Así que veo a TEDIC como una organización que desde Paraguay aporta su experiencia, sus conocimientos y sus metodologías a organizaciones de la región. Me imagino a TEDIC teniendo, porque ya tiene una incidencia bastante regional, te digo, en estos seis meses ya pude trabajar en proyectos en Bolivia y ahora estamos con un proyecto con una organización peruana y otra mexicana. Entonces creo que sí, apuntando a algo más internacional. Perfectamente me imagino a TEDIC en otras ciudades, más allá de Asunción, en Ciudad del Este, en la Encarnación, en las ciudades, en las principales cabeceras. Creo que puede aportar muchísimo, ¿verdad? En nuevas comunidades, en otras comunidades. Así me lo imagino a TEDIC. Me lo imagino también a TEDIC creciendo ya más como una institución. Una organización se hace reconocer y valer solamente cuando el trabajo es bueno y la gente que trabaja en el TEDIC es gente con mucha calidad humana y técnica. Creo que hay veces que se le subestima un poco de las grandes organizaciones. Por eso, por ser un país pequeño, una sociedad pequeña, una organización pequeña. Pero creo que en estos diez años hemos demostrado que podemos hacer cosas de gran calidad y de mucha utilidad para la sociedad. A TEDIC le veo sobreviviendo y floreciendo en el tiempo de acá a 50 años y ojalá más, ¿verdad? Le veo a una organización que nos va a sobrevivir a todos y va a seguir adaptándose a los desafíos de este nuevo siglo XXI en materia de tecnología, en materia de derechos. Y por sobre todas las cosas, una organización que se encarga justamente de que esa intersección sea visible y que los derechos humanos continúen disfrutándose en el entorno digital. Ver qué mundo queremos. Queremos un mundo de vigilancia, queremos un mundo con tecnología que nunca la terminamos de entender o pensamos realmente la tecnología como algo al servicio. Lo más lindo es que TEDIC en estos diez años consiguió inspirar a muchas personas, ya no solo en Paraguay, sino en toda América Latina y el mundo. Y esperemos que, bueno, ya sean muchos otros diez años más de inspirar personas. Gracias por ver el video.